Bienvenidos a este tutorial de LoL y lo primero que hay que hacer para jugar de jungla es elegirte a Trunley porque tiene una cara de que está durísimo. Una vez que salís de base y te compras las cosas necesarias que son estas porque te lo recomiendo al juego no tengo ni idea que hacen porque hacen a bochar ojo al LoL pero estas son las cosas necesarias para empezar a junglear y te quedas paradito acá en el red porque pueden venir a caer cagarte el red entonces vos los cagas otro pan y bien bien esperas que venga el red te pase un cafecito un té lo que gustes esto toma tu tiempo pero ahí nace el red entonces vas y lo recagas al palo como un campeón te tenés que sacar siempre el castigo la habilidad de castigo porque es la que vos vas y le pegás a los bichos y los cagás matando como ves Troll está re duro y ahora le tiras el castigo mira 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 lo clickeas porque sos bien pero ahí va ahí va te vas para arriba maté a estos bichitos acá va a prender estabilidad porque está re cheta voleas a los bichos vos pega como loca no pasa nada porque ni bien también maté a estos bichos te vas a gankear arriba eh ojalá tocará van a ver el gang que me meto y se viene el gang se viene el gang que lo pueden ver voy a hacer el tarado mira mira no me ve no me ve no me ve no sabe que estoy acá imposible que sepa que estoy acá no tienen ni idea que estoy acá y ahora encuentro este lo deja avanzar que no sé quién es este quién es este no sé ni que este personaje por dios no importa pero trae que trae que trae que gara vas a ver vas a ver bueno un buen jugo siempre tiene que estar atento a las circunstancias y veo carrera no puedo banquear pero abajo sí al medio sí así que caemos abajo el boludo no me sigue no me sigue yo si no me sigue pues no puedo hacer nada yo lo intenté pero él no quiso voy a tirar para alcanzarlo ahora en cuanto pueda dónde está bien aquí tiramos un flash de reglamos de reglamos no viene acompañar mis compañeros me están dejando un poco en banda ahí va ahí va mis compañeros me dejaron en banda bien y esto es lo que hace un jungla cuando lo dejan un poco en banda es lo que hay es lo que hay bueno ahora que ya sabemos que nuestro equipo nos va a dejar en banda para gankear simplemente nos dedicamos a la jungla como nuestro nombre lo indica somos jungla y nos dedicamos a la jungla porque no nos quieren dar cabida en otras líneas o por dios cuánta emoción estoy matando un sapo en el medio de una jungla es un sapo grande que podría comerme pero yo lo estoy matando y que hongos en la espalda de que es un sapo sucio que no se baña o por dios esta es la emoción de jugar al gol como jungla o por dios nunca lo habría visto de esta manera bueno ahora parece que el equipo se dignó a querer ayudar así que vamos a gankear todos abajo con unos campeones y van a ver que lo bien que sale esto mira 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 le ponés el porongo atrás para que no se pueda ir y con el porongo y la piña ahí vamos ahí vamos nos llevamos uno perfecto y nos llevamos al otro estás preparado para el ks preparado para el ks como debe ser nos vamos a poner preparado bueno no me salió pero estuvo bastante cerca pero esta vez ya han funcionado al menos se coparon mira ya tenemos un set que lo vamos a sacar aparte también mira mira bueno mató al otro porque es medio boludo a cierto que ahora se puede dar por acá no me había olvidado ese detalle le ponemos el porongo en la cara y lo matamos no hay ningún problema me dismultio que son esas jugadas ninjas adentro adentro ahora sí doble aquí con el truble y así es como se juega a juglar a que bastante fácil le vamos a continuar con la partida si ven lo fácil que es y volvemos a ir para abajo nuevamente como verás este está ganado mira mira vengo le pegó ahí va ahí va ahí va no pasa nada no pasa nada no puedo hacerme nada gasté la última el pedo como se podrá ver pero no importa al menos rompo las pelotas como un campeón bueno se lo hubiera dado y se bastante bueno pero falló acá llegamos a defender arriba que lo bajaron a nuestro compañero lo que pasa es que en asus nos va a cagar un poco a palo así que voy a tranquilo voy a formar mis bichitos no quiero ser no te quiero problemas me voy me tomo el palo no vemos pero si se queda nuestro amigo lo vamos a gankear vamos a intentar ver si se queda no creo que se quede pero lo voy a intentar no está ahí está es el momento es el momento de caer con truble es el momento 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 no sale como el ojete no sale como el ojete nos mata los dos no mata los dos no la da los dos el lazo está fideadísimo nos vemos nos tomamos el palo como buen jungla que soy no fideo me voy a mi jungla todo tuyo encarregate de la línea yo me voy al pozo aprovechamos y quedamos en el medio ojo al dato ojo al dato para que salió bastante como el culo te digo la verdad me van a quedar a palo bueno hasta acá llegó mi amor me metieron un bailecito de los buenos acá se viene bardo acá se elevado este es el momento este es el momento hasta esto se murió muy bien ya matamos a este mira la última no tengo para dejarlo lento porque soy un truble y soy medio inútil en este aspecto pero yo pego yo pego vamos por un segundo intento al nasus con eco y este señor nuevo no sé quién carajo es va a salir mal que lo sepan va a salir mal esto es evidente no van a recarar a palo bueno acá está el nasus cobrada ya me empezó a cagar un poquito a palos pero yo hago acto de presencia como para que vea que me puede matar a mí entonces nuestro compañero lo matará en azul no estoy dando mucha cuenta del asunto pero yo lo intento me van a caer de abajo probablemente pero no importa yo sigo haciendo de las mías ahora voy a poner el porongo en la cara que era la idea ahí va ahí va el poronquito como debe ser a mí yo me voy me voy mi trabajo está hecho vaqueo pero mis compañeros lo matan y acá como verás se cumplió el laburo del jungla como campeón he hecho mi trabajo cuidándome y me la acaba de embocar el set mágicamente sí que me haya dado cuenta bueno acá se armó el quilombo como verán como verán pero está dominado dominado acá el truble ganador mira lo que es esto mira jugadorazo el truble la verdad que juega muy bien hay que decirlo por destacado del partido la lag impresionante lo que juega el truble vamos a caerle todos al nasus ahora ya que no nos lo podíamos antes al abocarle todo el mundo pero no llegamos a hacer nada así que vamos a tener que dejarlo ir nos vemos nasus adiós se armó el quilombo se armó el quilombo se armó el quilombo pero yo me tomo el palo porque esto lo veo complicado atención que me agarró a pelear la vi pero la vi no sabe que yo tengo demasiada habilidad y la mate y eso que me agarró farmeando como un boludo y ojo eh no cuando uno sabe jugar sabe jugar vos viste lo que es no el equipo no acompaña pero cuando uno juega juega bueno y hasta acá la partida este fue el tutorial espero les haya gustado la verdad que se ha notado claramente como ha dado fruto el trabajo del jungla la verdad que un trabajo excepcional así más el equipo no acompañó con los resultados en pantalla no se olviden de darle like al vídeo suscribirse al canal y activar la campanita para que se dice cada vez que subo vídeo y obviamente me pueden seguir en mis redes sociales abajo y compartir vídeo con todos sus amigos así que nos vemos en el próximo vídeo chau chau chau